Presenta Antel, Coca-Cola, Pilsen, Pronto y Beneficia. Se abre la puerta de la razón, baja del cielo, sube el camión, niños palacios. Señoras, señores, damas y caballeros, muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Volvió la magia, volvió el carnaval uruguayo y aquí estamos un año más, decimoquinto año consecutivo con esta locura de estar transmitiendo el desfile inaugural del carnaval en vivo para todo el país y para todo el mundo. El placer enorme de escuchar esta cortina, este niño payaso que ya es tradición, lo extrañaba, como lo extrañaba a todos y cada uno de ustedes. Muy pero muy buenas noches y feliz carnaval. Y el placer y el lujo de recibir a la noche de hoy a alguien que nos va a acompañar hoy. Dijo, ustedes tienen 40 noches por delante. Noelia Echeverry, bienvenida, qué lujete que nos damos. Muchísimas gracias, estoy recontra feliz. Si ustedes tienen 40 noches, yo tengo esta y la quiero disfrutar siempre las vías, las transmisiones y son divinas desde casa. Así que ahora estoy feliz de estar acá. Ya estoy al lado de Jessy porque le dije que esta noche termino bailando. Yo bailo seguro al lado de Jessy. Hoy baila, segurísimo. Así que gracias a todos por acompañarnos y a la gente de Canal 10 por la oportunidad. Estoy feliz, así que vamos arriba, compañero. Claro que sí. Que sea una fiesta. Como yo digo, los gustos hay que dárselos en vida. Y es un enorme placer volver a trabajar con este fenómeno como es el Chelo Fernández. Arriba, Coquito. Muchísimas gracias, uruguayos y uruguayas de todas partes del mundo. Es un placer nuevamente estar juntos para llevarles esta fiesta que ustedes y nosotros estábamos extrañando tanto. Pero bueno, llegó. Viste, el carnaval es uno de esos momentos cuando dice, ¿cómo pasó el año? Ya tenemos otro carnaval encima. Es tremendo. 25 de enero lo hacemos madrugar como todos estos últimos años a Momo. Y aquí estamos, el 18 de julio, que está tan linda como siempre, como cada año, para recibir por primera vez a los conjuntos que van a animar esta nueva edición del carnaval. Qué lindo. Y la recibimos hace algunos años atrás, ya creo que es el cuarto, el quinto año ya. Cuarto. Qué divino. Vio que vine por una changa y que... Y quedó efectiva, como decimos siempre. Exactamente. Bueno, un placer estar otro año más con ustedes, compartir con la gente en sus casas. Así que, señoras y señoras, hay que distenderse, critique, llore, haga lo que quiera, pero ríase y disfrute de este carnaval que recién comienza. Y, por supuesto, con pasión de carnaval que nos va a tener todos los días por la pantalla, dejándole todos los momentos de cada carnavalero, hasta el último momento, hasta que termine el carnaval. Totalmente. Eso va a ser a partir del día lunes, allí en el Teatro Verano. Pero ahora, los Reyes del Asfalto, ¿se acuerdan? Hay cosas que no cambian. Nelson Burgos, Mariana Romano, feliz carnaval. Bienvenidos. Acá estamos, Coco, bailando, porque esto ya es una fiesta en la avenida 18 de julio. Buenas noches para todos. La alegría de estar nuevamente presentes aquí. Y la alegría de estar compartiendo esta transmisión con la querida Noe Chedad y amiga, a la cual quiero mucho. Bienvenida, Noe, a esta transmisión. Acá vamos a estar contándoles todo. Exactamente. Buenas noches para todos en casa, a todos los uruguayos que están a través del mundo mirándonos, orgullosos. Personalmente, de pertenecer a este equipo desde hace 15 años. Gracias por darnos cada año la oportunidad de disfrutar de esta pasión, de este amor que tenemos desde este lado para llevarle el carnaval a todos los uruguayos del mundo. Simplemente 15 años de pasión de carnaval, un desfile más, presentación en sociedad de cada uno de los conjuntos. Ya nos ponemos a disfrutar, muchachos. La gente se pregunta si va a haber vals, Coco Echagüe. ¿Si va a haber? Vals para los 15 años. El baile de los 15 años. Y va a haber, y va a haber, y va a haber de todo, pero a su debido momento les vamos a ir tirando los detalles. Mientras vamos viendo las figuras del carnaval que se definieron el lunes próximo pasado, a mí me gustaría presentarla a ellas y ya la tenemos. A nuestra pequeña gigante de este grupo, a la Peque Sander, bienvenida. Feliz carnaval, Peque. Coco, no de equipo, familias en sus casas, buenas noches para todos. Feliz carnaval. Es un enorme placer reencontrarnos con todos ustedes que nos están acompañando, que estaban ansiosos, que nos lo hacían saber vía redes sociales. Así que es un placer formar parte nuevamente del equipo. Darle la bienvenida a Noelia, lógicamente que disfrute esta noche. Cuando me acompañan las sirenas de fondo, Coco, no son los patrulleros que me están persiguiendo. Vamos a desmentir eso que está pensando la gente. Por ahora. Por ahora, por ahora. Un desfile que presenta muchas diferencias, muchos cambios en relación a años anteriores. Seguramente estaremos ahondando en eso en minutos nada más, a lo largo de toda la noche. Así que yo los invito, Coco, a que a partir de hoy y hasta seguramente los primeros días de marzo, cada noche nos tomemos un ratito para dejar de lado nuestras tristezas y nuestros problemas, que todos los tenemos, claro que sí. Que nos permitamos cada noche ser un ratito feliz disfrutando de esta fiesta, que es la más linda, la más larga, y que cuando nos demos cuenta ya está terminando. Así que a disfrutar, porque volvió la magia, volvió el carnaval. Y aquí estamos y vamos a ser felices desde hoy hasta que en marzo, fin de febrero, hasta que Dios momo quiera, Coco. Totalmente, totalmente. Ojalá sea a pie de nosotros. Háganme un lugarcito que me voy para ahí con ustedes. Esperamos por acá, claro que sí. Bueno, una noche, como decíamos, puntapié inicial, este desfile inaugural del carnaval. Y ustedes lo van a estar disfrutando como hace 15 años. A todos los uruguayos que están en el exterior del país, a todos los uruguayos que no se pueden acercar aquí a la Avenida 18 de Julio para estar disfrutándolo en vivo, nosotros se los llevamos a través de la pantalla para que lo disfruten. Así que bueno, a disfrutar, se ha dicho. Noelia, ¿cómo ve? ¿Cómo la ve? Cuéntenme. Me encanta estar acá, porque la vista que tengo es hermosa. Un mundo de gente para donde lo mire. El 18 de Julio llena de color con un montón de luces. Y bueno, y esto que es histórico, ver figuras del carnaval que abren el desfile inaugural luego de que ya no tenemos más reinas y tenemos las figuras que aquí lo están representando muy bien. Y las estamos viendo desde todos lados, porque esas imágenes de dron desde ahí arriba también se están sumando al cumpleaños. Ahí está el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ¿verdad? Junto con Oja Curchet, también allí siguiendo paso a paso, en este caso, la figura del carnaval, como decíamos, la figura del carnaval, la figura del samba y la figura del llamada. Las figuras, qué disyuntivas que hubieron con las figuras, ¿eh? Qué polémico. Salmaron unos tole, tole, que ni le digo, con que las figuras, que no, que sí, que queremos que las reinas, que esto y que el otro, pero bueno, al final de todo quedaron las figuras y acá están, ya las tenemos en pantalla y el marco de público es impresionante. Divino. De bote a bote. Está Rada por ahí también. Está Rubén Rada por ahí también, lo vimos recién. Cabe decir que este desfile va a tener un orden diferente al que veníamos teniendo estos últimos años. Se va a desfilar por categoría, salvo las Murgas. Las Murgas van a ser cuatro bloques. Arrancamos con Murgas, después con cinco Murgas. Después seguimos con la categoría de revistas, todas juntas las revistas. Otro bloque de Murgas y después la categoría de humoristas. Otro bloque de Murgas y la categoría de parodistas. Otro bloque de Murgas y las siete comparsas. Mirá lo que es esa toma, lo que hablábamos del dron. Maravilloso. Toda la plaza Fabini, la plaza del Entrevero y el palco oficial. Allí 18 de julio entre Julio Herrera y Río Negro. Espectacular, Coquito. Claro que sí. Impresionante como va a ser el trabajo de nuestros compañeros a quienes desde ya les deseamos todos los éxitos para esta transmisión. Lo que estamos viendo, como decíamos, en el desfile inaugural del carnaval, justamente son las figuras del carnaval. Yamila Olivera tiene 20 años, es del municipio G del barrio Jardines de Peñarol y es la figura de carnaval. Soraya Ferreira tiene 18 años, es del municipio B del barrio Cordón y es la figura de llamadas. Y Gustavo García, atención, 36 años, del municipio E del barrio Unión, es la figura de Escuela de Zamba. Eso es lo que ha ocurrido, como decíamos, el lunes próximo pasado, pero obviamente que están desfilando todas y los finalistas de cada una de las categorías. Un varón. Un varón de 36 años como figura. ¿Qué le parece? Un varón. A mí me gustó, yo qué sé. Tres hombres se presentaron. La gente critica, pero digo, hay que también ser un poco más abierto y dejar que venga lo nuevo a ver qué pasa, ¿verdad? Yo creo que pueden convivir perfectamente lo que son las reinas del carnaval con las figuras del carnaval. Me parece bárbaro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece bárbaro. Bueno, ahí estamos, seguimos viendo imágenes del inicio del desfile. Hoy, hace un ratito, estaban pasando por aquí también los egresados del primer año de la Escuela de Artes y Oficios del Carnaval, en la que tiene que ver, obviamente, mucho Daecu, porque es en su sede donde, precisamente, pasan estas cosas, donde funciona esta escuela, y que también tiene que ver mucho también el INEFOB. Bueno, justamente hoy inauguró Daecu, los Rondamomo, donde hizo presencia nuestro señor presidente. Exactamente. ¿Verdad? Si fuera un partido de fútbol, diríamos que el presidente Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, dio el puntapié inicial para arrancar el carnaval oficialmente aquí en 18 de julio. Exacto. ¿No es histórico eso, que un presidente venga a un desfile inaugural del carnaval? ¿Usted qué sabe tanto? Haga una memoria ahí. En los tiempos modernos, seguro. Ahora, si alguien me llama y me dice, no, vino Juan José de Mesa, en el 46, no sé. Pero, en los tiempos modernos, seguro, presidentes hemos visto en el Teatro Verano. Pero aquí en el desfile, no. Marcelo. Dígame. ¿Se acuerdan ustedes, muchachos? Marcelo, capaz que te acordás, allá por el año, hace 11 años, los Rondamomo, y el lanzamiento fue en el Cerro, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente, cómo no. Exactamente, que estaba bola 8, me acuerdo. Y condujo, no condujo Coco Chávez a hacer movimiento. Bueno, la mesa de los notables. Exactamente, estaba en la mesa de los notables. Todos los presidentes. En el Cerro de Montevideo. Pero yo presenté a cinco presidentes ese día. No, yo ya, sí, sí, sí. Disculpe, Burgo. Perdón, ahora, no le dije qué facha que tiene. 11 años han pasado. Qué facha que tiene. Señores, vamos a hacer la primera pausa en este desfile inaugural del carnaval aquí por la Avenida 18 de Julio. No se muevan, porque ya venimos para que no te pierdas absolutamente nada. No se muevan, porque ya venimos